Buenos días, ¿cómo está usted? Yo estoy temblando, pero estamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos por favor al libro de Lucas, la palabra preciosa y hermosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lucas 3, versículo 21, dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo amado y me has dado un gran gozo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno cada día, Señor. Gracias porque no hay un Dios más grande que tú y más poderoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición celestial. Bendito sea el Dios que nos da un día más de vida. Bendito sea el Dios que nos creó. Bendito sea nuestro Dios que nos habla a cada uno de nosotros. Bendito sea porque siempre está pendiente de nuestras necesidades. Bendito sea el Señor porque está su mano extendida en todo momento y en todo instante para sanarnos, para estar con nosotros. Para Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y démosle un aplauso al Señor. Yo quiero hablarles a ustedes de vivir con cielos abiertos. No sé si a alguien le gustaría vivir así. Pero es tan precioso y tan hermoso vivir con cielos abiertos. Y dice la palabra de Dios aquí en lo que leímos y además recopilando de los otros evangelios. Dice que Jesús de repente llegó juntamente con toda la gente ahí al río Jordán a bautizarse. Pero este hombre, este joven de 30 años, de repente Juan el Bautista sintió que era algo diferente a todos ellos. Sintió algo muy especial que no era como los demás. ¿Y saben qué? De repente se confundió. Porque vino una revelación del cielo que nos habla en Juan 1.21. Dice que le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dijo, ¿cómo voy yo a bautizar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? A alguien que nunca ha pecado. Que ni necesita ser bautizado. ¿Cómo lo voy a bautizar? Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús lo convenció. Y le digo que era necesario que lo bautizara para que se cumpliera la ley. Y gracias a Dios por eso. Porque imagínese usted, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera cumplido la ley? Pero también dice que Jesús cuando salía del agua, dice que oró por primera vez. ¿Qué qué? Que oró por primera vez. Y dice que los cielos se abrieron. Y descendió el Espíritu Santo para llenarlo, para ungirlo, para darle poder. Descendió en forma de paloma, visible. Y oyó también una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Qué precioso es esto. En este pasaje y en todos los demás vemos, en todo lo que, mientras tuvo nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente Él tuvo un poder y una onunció muy especial. ¿Y sabe por qué? Porque era un hombre de oración. Era alguien que oraba, era alguien que creía en la oración, era alguien que sabía que se podían abrir los cielos. Porque si hubiera sido, si hubiera venido como Dios y no como hombre, para qué necesitaba orar, para qué necesitaba la unción, para qué necesitaba el poder. Amados, tenemos que entender que nosotros también podemos vivir con cielos abiertos porque vino sobre el hombre que era Jesús. Y nosotros también podemos vivir así, si oramos, si clamamos al Dios vivo, al Dios de verdad, en cada momento y en cada instante. Así que, pero fíjense yo, me hice una pregunta, ¿cómo sé, cómo sabemos que Jesucristo vivió con cielos abiertos? Fíjense lo que dice en Juan 1.51, dice, Es interesante observar que los ángeles bajaban sobre el Hijo del Hombre. Así es que, ni lo pienses, yo te quiero decir que es una gran bendición y nosotros podemos mantener en todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, mantener los cielos abiertos. Pero lo más precioso de todo esto, dice que tenemos también los ángeles a nuestra disposición. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo que podemos tener esos ángeles a nuestra disposición. Porque una de las bendiciones y el resultado directo de la oración es que el ministerio de ángeles puede estar a tu disposición. No sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Porque ¿sabes qué? Porque dice Hebreos 1.14, dice, Los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Si tú ya confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres salvo. Así que tú heredas esa bendición de los ángeles. Que dice que la palabra de Dios, que los ángeles están alrededor de nosotros, guardándonos, cuidándonos en todo momento y en todo instante. Así es que son sirvientes de Dios que envía para ayudar a los que heredan la salvación. Amados, yo te quiero decir que todos los grandes hombres de Dios, con sus limitaciones humanas, se refugiaban en la oración. Porque era la única forma de subir a otro nivel, era la única forma de poder tener resultados. Y eso lo podemos ver en el libro de Santiago, ¿verdad? Hay un ejemplo de Santiago 5, capítulo 17 y 18, donde nos habla de Elías. Dice que era un hombre igual a nosotros, con pasiones, ¿verdad? Que también podía tener tentaciones, que podía tener deseos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que él oró, fervientemente, y dice que oró y que para que no lloviera, dice la palabra de Dios que no llovió durante tres años y medio. Pero también dice que después volvió a orar para que lloviera y por ahí la tierra produjo frutos. ¡Qué precioso es esto! La oración es importantísimo. Es importante que nosotros entendamos lo de la oración. Si nuestro Señor Jesucristo lo hacía, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros así? Que todo siervo de Dios, cada uno de nosotros, tenemos debilidades. Y la única forma que nosotros podemos avanzar y no caer en esas debilidades es a través de la oración. Yo te quiero decir una cosa, que si tú te quieres convertir en un hombre sobrenatural, el inicio es que ores para que lo natural pase a lo sobrenatural. ¿Por qué? El origen de un hombre sobrenatural es la oración, amados. Nosotros oramos, eso va a suceder, eso va a suceder, eso va a suceder. Amados, yo te quiero decir que aún tanto de ustedes como nosotros podemos caer en tentación. Y muchas veces, a veces nos sentimos en debilidades, a veces tenemos problemas y queremos a veces hasta tirar la toalla. Yo le doy gracias a Dios que cada vez que yo quería tirar la toalla me metían a un cuarto y me hablaban y me decían lo que Dios decía, lo que Dios quería para mi vida. Dios quiere meterte en un cuarto y decirte hoy es el día que tengo para ti, hoy es el día que he preparado para ti, hoy es el día que vas a empezar a vivir con cielos abiertos. Ya no vas a sufrir, fíjate lo que dice la palabra de Dios de Elías. Elías era un hombre poderoso, dice que oró para que no lloviera y no llovió y oró para que lloviera y llovió. Pero dice también que una vez, él oró con una fe tremenda para que cayera fuego del cielo y consumiera todos los holocaustos. Aún que le pusieron agua, aún que llenaron la cisterna, por la fe de Elías cayó el poder de Dios. Pero a pesar de todo, yo te quiero decir que Elías tuvo debilidades. Hombre, mujer, todos tenemos debilidades. Pero a través de la oración nosotros podemos levantarnos. Nosotros podemos decir Señor aquí estoy, abre los cielos Señor porque yo quiero vivir con cielos abiertos. Pero no olvidemos que había una mujer que se llamaba Jezabel, que quería matarlo. Tuvo debilidades, amado. Se quiso suicidar, cayó en depresión. Elías, el que hizo y que mató a todos los vales, el que dijo que quién era Dios. Él tenía un propósito muy precioso y hermoso de convertir a todo Israel que viniera y que regresara a Dios. Era algo noble. Pero tuvo debilidades y huyó. Por eso te digo, si tú verdaderamente quieres ser un hombre, una mujer, un joven, que suplegue, que verdaderamente controle todas esas debilidades y que vaya adelante, tienes que orar. Tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar al creyente. No importa cuáles sean tus limitaciones. No importa. Pero yo te quiero decir que si tú oras, que si tú oras, la gracia, el favor de Dios, la unción de Dios y el poder de Dios va a venir sobre ti. Va a venir sobre cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Gálatas 5.16. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagueis los deseos de la carne. En la otra versión dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida para no dejar llevarse por la naturaleza pecaminosa. Te digo esto porque muchas veces nosotros tenemos debilidades y a veces no podemos ni siquiera controlarlas. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos fortalece para poder sostenernos en estas debilidades. Para poder tener la fuerza que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. No te da gusto porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dele el aplauso al Señor, al Dios vivo, al Dios de verdad, al Dios Todopoderoso. El hombre que busca a Dios, el hombre que se mete en comunión con Dios. Yo te quiero decir, que sabe el secreto de la unción y del poder de Dios a través de la oración dependiendo totalmente de Dios, del Padre Celestial. Así que un hombre poderoso es un hombre de oración. Un hombre de oración es un hombre poderoso. Tómalo en cuenta, es importante que nosotros veamos eso. ¿Sabes qué? Dios no le va a dar a nadie que no ore la unción y el poder. ¿Sabes por qué? Porque va a caer en orgullo, va a pensar que es por sus fuerzas. Por eso, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. No, amado, va a caer en orgullo, va a caer en vanidad, como cayó el ángel de luz. Como cayó el enemigo que fue tumbado del cielo, ¿verdad? Por nuestro Señor, porque quiso ser igual a Dios. Era el que dirigía la alabanza allá en los cielos. Tenía un lugar muy especial. Pero el orgullo, la vanidad, lo llevó a caer del cielo. Qué tremendo que nos los puso Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, que dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado toda potestad para huyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no nos dañará, porque el enemigo está bajo nuestros pies. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Nosotros tenemos que pensar lo que Dios piensa, como Él quiere que seamos nosotros. Sí, Señor, gracias, Padre. El Señor quiere solamente que dependamos de Él, amados. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5-6, dice Pablo comparte el secreto de su ministerio, que todo, que todo, que todo proviene de Dios. Que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros títulos, no es por lo que nosotros hagamos, es que todo proviene de Dios, porque Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Por eso Jesucristo, cuando oró, dice que los cielos se abrieron, o sea, que la bendición venía de arriba. Viene del Padre Celestial, amados. Así es que, nuestro Señor Jesucristo, al Padre le plació, mientras estuvo aquí todo el tiempo, todo el tiempo que estuvo viviendo aquí en la tierra, de que Él viviera con cielos abiertos, con la unción y el poder de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente era un hombre de oración. Dice la palabra de Dios, que para escoger a sus doce discípulos, oró toda la noche. Yo recuerdo, amados. El viernes que venimos a oración me platicaba una amada que habían secuestrado a su sobrino. Dice que se pasó toda la noche orando. Aguantarías. Porque a veces queremos un cafecito, un sanguincito, y no oramos como debe ser. La oración rompe los cielos, abre los cielos. Abre los cielos la oración. Necesitamos estar atentos a orar como Dios. Y ¿sabes qué? También dice la palabra de Dios, que cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, al terminar se iba a orar. Dice que cuando lo buscaban los discípulos temprano, lo encontraban orando. Lo encontraban orando. Dice la palabra de Dios, que una vez, que cuando Él iba a ser ya entregado, ¿verdad? Ahí en el, en que se manía, dice que verdaderamente Él oró y sudó gotas de sangre. Una oración tremenda, en la cual incluyó en Juan 17. Va a incluir ahí porque oró por sus discípulos. ¿Y sabes qué? Y digo que bendecía a los discípulos y oraba por los que debían de ser salvos a través de lo que ellos hablaran. Y nosotros somos salvos a través de esa oración de nuestro Señor Jesucristo. Será bendito nuestro Dios. Será glorioso nuestro Dios. Estaba yo leyendo un libro de la unción. Y me llamó mucho la atención, amados, que todos los líderes, los maestros, el que habla la palabra de Dios ahí, que tiene mucha unción, que tiene mucho poder. Y empezó a explicar, dice que, y que saben por qué, dice, porque pasan de cuatro a cinco horas diario orando. Orando. ¿Quieres vivir con cielos abiertos? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Así que si queremos una vida poderosa y llena de unción, amados, tenemos que pagar el precio. ¿Cómo? Orando. No hay otra. Tenemos que orar. Yo te quiero decir una cosa. Nos equivocamos y creemos que vamos a alcanzar a esta generación humanista y rebelde. con técnicas y programas. No, amados. No, amados. Se requiere hombres, mujeres, jóvenes, niños, que estén dispuestos a ponerse a la brecha, a favor, que se puedan arrodillar todo el tiempo hasta que caiga la unción del Señor. Si nosotros queremos predicaciones poderosas, necesitamos meternos en comunión con Dios y estar orando en todo tiempo, en todo momento. La oración es poderosa, amados. Hay un ejemplo. En el libro de Hechos, capítulo 4. Del 29 en adelante o del 18, 19, desde ahí empieza a hablar. Dice la palabra de Dios, pero antes en el capítulo 3 dice que Pedro y Juan habían ido a orar a la sinagoga y de repente se encontraron un hombre lisiado. Y dice que le dijeron no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Es necesario de levantarnos, amados. Es necesario levantarnos a orar. Es necesario empezar a hacer algo para que este mundo cambie. Es necesario ponernos a la brecha a favor del reino de los cielos. Dice que se pusieron a orar y de repente los empezaron a perseguir y los metieron a la cárcel. Y en el capítulo 4 dice que les dijeron que los iban a soltar, pero que ya no hablaran del Cristo vivo, del Cristo resucitado. Que ya no hablaran nada de ellos. Y ellos contestaron que no obedecerían al hombre, sino que obedecerían a Dios. Y cuando los soltaron en la cárcel, ¿saben qué? Convocaron a una reunión de oración. No a una reunión política, no a una reunión que trae problemas, no a una reunión de oración que trae poder y que trae la respuesta. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, amados. Que trae la respuesta y dice que empezaron a orar y pidieron de nuevo, o sea, pidieron valor para poder hablar en las buenas noticias, para poder predicar el Evangelio con valor. Porque a veces, muchas veces nosotros tenemos a una persona junta, o vamos en el camión, o vamos a un lado, y no ni siquiera le hablamos. Quitamos pedir que nos dé de nuevo para hablar del Dios vivo, del Dios de verdad, del Dios que puede cambiar tu vida, que puede cambiar mi vida. Del Dios que es diferente para en todo tiempo y en todo momento. Y dice que empezaron a orar y no nada más pidieron eso, dice que pidieron también poder, unción, para que se hubiera señales, milagros y maravillas. Y dice la palabra de Dios que cuando acabaron de orar, tembló, tembló, y vino el Espíritu Santo y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice que empezaron a hablar la palabra con de nuevo y empezaron a suceder señales, maravillas y prodigios. Yo no sé, pero yo te quiero decir, yo quiero ver, yo quiero salir, que vean al Cristo vivo, al Cristo resistido en cada uno de nosotros. que tu sombra, nada más al pasar caigan por el poder del Espíritu Santo. Nosotros, nosotros, creyentes cristianos, podemos cambiar este mundo, pero necesitamos orar, orar sin cesar, orar sin cesar. Necesitamos hacer que cada día nosotros nos paremos a orar, que intercedamos por nuestra nación, que intercedamos por el pueblo de Jerusalén, que intercedamos por la violencia, por todo lo que hay. Amado, la oración quita límites, porque Dios no tiene límites, Él quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, de nivel a nivel, de aparecerse a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere nuestro Dios. ¿Sabes qué? Nuestra mente humana no es suficiente grande para entender a un Dios infinito, un Dios sin límites. A veces no entendemos nuestro razonamiento, no, no lo entiende. En esta casa hemos estado orando mucho por este lugar. A pesar de nuestra limitación, a pesar de todas esas cosas, nosotros creemos que Dios no los va, no los va a dar este lugar. Pero ¿sabes qué? Necesitamos orar, orar sin cesar, ¿verdad? Verdaderamente para que nosotros podamos romper toda incredulidad, para que toda debilidad que venga que no es posible, es con Dios todo es posible. no te da gusto. Yo me, me anima todo esto porque yo les quiero decir ahora que vinieron los profetas. Yo estaba en mi oficina y de repente me mandaron a llamar que me quería saludar due. profeta que vino y fui a saludarlo porque gracias a Dios hace unos seis años ellos, él se quedó en nuestra casa y nada más nos entendíamos con señas porque yo no sabíamos qué decirle. Pero eso sí, le gustaba el pan con frijoles y queso y solamente quería comer eso. pero quiero decirles que me llamó para saludarme y presentarme a su señora y yo ya me iba a salir y de repente la mujer que venía con ellos me dice tengo una palabra para ti para mí tantas que me han dado ya no quiero una más porque te da miedo si tú no eres temeroso te van a dar una palabra discúlpame y me dice que Dios ha escuchado tus oraciones que tú has sido un hombre verdaderamente intercedor que él no se había olvidado de nosotros que no se había olvidado de mí y me empezó a decir exactamente lo que yo oraba todos los días de veras Dios es bueno Dios es maravilloso por ello te quiero decir que si nosotros oramos Dios escucha y Dios está pendiente de cada uno de nosotros así es que este lugar él va a ser posible que sea para cada uno de nosotros hay otro ejemplo del apóstol Juan que vivió con cielos abiertos pues tuvo diferentes revelaciones graduales de la persona de Jesús que lo llevara a una plenitud mayor de quien era Jesucristo vemos que cuando el apóstol Juan vivía ahí en la tierra y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo lo recibió como un hijo como el Hijo de Dios y pudo ver señales milagros y maravillas pudo ver ciegos sanados pudo ver cojos sanados pudo ver un leproso sanado pudo ver muertos resucitados pudo ver la plenitud del poder de Dios en un hombre que había venido del cielo el verbo hecho carne pudo ver en él pero saben que después dice la palabra de Dios en la transfiguración él pudo ver más de la diedad de la plenitud corporal del Cristo vivo del Dios vivo del Dios todopoderoso porque lo vio con una luz y su ropa emblanqueciendo que revelaciones amado tuvo Juan no quisieras una de esas y dice que después en el libro de Apocalipsis nos dice que se le reveló como el todopoderoso el que es el principio y el fin que es el que vendrá y el que ha de venir que el que tiene las llaves de la vida y de la muerte lo vio en su majestad lo vio así dice que después vio a Jesucristo en su majestad y gloria vio al hijo del hombre vestido con una túnica blanca que llegaba a los pies y teniendo aquí un cinturón de oro y teniendo sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce pulido y una voz de estueno del cielo no te da gusto yo cuando estaba viendo esto cuando estaba el Señor yo quiero revelación yo quiero lo que tú le ha diste a Juan pero dice que no terminó ahí dice que en Apocalipsis 19 dice y lo vio venir pero más adelante vio cielos abiertos y lo vio venir en un caballo blanco y ese jinete precioso y su nombre era el fiel y el verdadero no te da gusto que estaba su ropa teñida de sangre pero en el mulo tenía un título que decía Rey de Reyes y Señor de Señores luego lo vio como el león de la tribu de Judá y al último lo vio como el cordero inmolado sabes que necesitamos ese tipo de revelaciones cada uno de nosotros ir subiendo gradualmente de nivel a nivel tenemos que vivir con cielos abiertos porque Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirme Dios quiere bendecirme así que tenemos que entender que la revelación te va llevando de gloria en gloria de poder en poder yo no sé pero yo quiero obtener cada día un peso de gloria mayor un peso de gloria que sea eterno pero necesitamos meternos más en la oración necesitamos meternos más las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros cada día Juan un nivel de plenitud más obtenía cada vez se abría más sus ojos quién sabe qué mayor son los que están con nosotros se acuerdan de Geisy el siervo de Eliseo cuando lo rodearon y había un ejército enorme y un temor le vino tremendamente y Eliseo oró por su siervo para que se le abrieran los ojos dice la palabra de Dios que se le abrieran los ojos espirituales y entonces vio un ejército mayor de los que lo estaban rodeando por eso te digo que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está denle un aplauso al Dios vivo al Dios de verdad me encanta lo que dice Job concluyó diciendo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven yo creo que a lo mejor nos caemos desmayados ahí si vemos nuestro Señor Jesucristo está aquí porque dice que vive en nosotros está en nosotros está con nosotros y sobre nosotros imagínense ustedes lo que dijo Job había oído de ti a lo mejor a veces lo hemos sentido ¿verdad? pero verlo dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios hagámonos santos porque Él es santo tenemos que ver que nuestro razonamiento nuestra mente debe ser la mente de Cristo amados debemos renovar cada día nuestra mente cada día nuestra mente porque cometemos muchos y muchos errores porque nuestro razonamiento no es como lo que Dios dice y como lo que Él quiere que seamos cada uno de nosotros me encanta y me agrada todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros así es que si quieres vivir con cielos abiertos en primer lugar tenemos que orar sin cesar me acuerdo un día que nos hicieron fuimos a una reunión y un hombre estaba hablando de la oración y nos preguntó éramos como 10 personas ahí que que tenía y uno digo no pues yo tengo este problema dice bueno pues vamos a orar por él empezamos a orar pasaron cinco minutos pasaron diez minutos pasaron quince pasaron veinte ya llevábamos una hora orando y nosotros porque así nos pasa cuando no viene la respuesta no es cierto dejamos de orar y él nos decía no hasta que suceda tremendo y quiero decirles que como a la hora y cuarto esa mujer se le desbarató ese tumor que tenía porque Dios es bueno y para siempre su misericordia porque abre los cielos la oración y Dios contesta y manda su espíritu para que sucedan las cosas para que sucedan número dos tienes que amar a Dios guardar su palabra y obedecerla porque fíjate lo que nos dice Juan 14 21 los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí mi padre los amará y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos amados si nosotros no amamos a Dios si no obedecemos su palabra si no obedecemos sus mandamientos no vamos a tener revelaciones porque dice que entonces él se va a manifestar vas a tener revelaciones y es el punto 3 el punto 3 tienes que ser transformado a su imagen solamente podemos ser transformado como Juan a través de las revelaciones de Dios a través de experiencias con Dios a través de un encuentro con Jesucristo a través de un encuentro con el Padre Celestial a través de un encuentro con el Espíritu Santo porque todos esos son encuentros con Dios si tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo es un encuentro con Dios si tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios si tú tienes un encuentro con el Padre es un encuentro con Dios no sé tú pero yo he conocido al Dios como mi Dios sanador como Yahvé Rafa yo les he platicado tres veces de cáncer y las tres veces me ha sanado pero lo más precioso fue lo que le sucedió a mi esposa un cáncer que ya casi el 98% agresivo no se sana se muere la gente y Dios abrió los cielos y ya le hicieron el mapeo y ella está totalmente sana de todo eso porque tenemos un Dios bueno un Dios maravilloso un Dios glorioso aplauso al Señor si Señor si Señor eres bueno y para siempre es tu misericordia fíjense lo que dice Hechos del 10 del 1 al 11 y luego el 48 aquí nos habla la palabra de Dios de un centurión llamado Cornelio Cornelio era un hombre temeroso de Dios un hombre que oraba y una vez estuvo orando y de repente oyó la voz de Dios y que le dijo que mandara a traer a Simón Pedro lo mandó a un lugar para que fuera a ese a ese lado y dice la palabra de Dios que mientras eso sucedía y venía a esa gente dice que Pedro tuvo hambre y se subió a la azotea a orar y dice que de repente al estar orando cayó en éstasis que precioso que los cielos se abrieron dice y de repente cayó una sábana por sus cuatro lados blanquecina donde veía aves donde veía animales verdad y de repente oye una voz de Dios que le dice Pedro Pedro come de eso y le dije no señor en la ley judía yo nunca he comido nada impuro señor y dice la palabra de Dios que tres veces apareció la misma visión y le dijo eso que lo que Dios ha limpiado no lo despreciamos dice y de repente le digo que iba a venir cuando ya estaba terminando de orar que iban a venir tres hombres y que fuera con ellos Pedro un hombre de oración que vivía con cielos abiertos Pedro un hombre que amaba a Dios y que obedecía la palabra de Dios que no nada más era oidor sino también era hacedor de ella la aplicaba pero también la obedecía Pedro un hombre que también tenía revelaciones tremendas porque dice que fue con ellos al otro día y cuando llegaron allá con Cornelio se quedaron viendo uno a otro que tienes tú para que me llamas y Cornelio le digo no pues el señor me dijo que tú nos ibas a hablar de algo no le ha pasado eso que de repente está usted en una fiestecita verdad de repente alguien le dice oiga no quiere dar un mensaje aquí y te pones no ahí está ahí está una otra persona ahí está y empezamos a poner un montón de de causantes verdad que que ni siquiera van al caso si Dios te está dando la oportunidad hazlo solo hazlo solo habla del Cristo vivo del Cristo resucitado y dice la palabra de Dios que Pedro al otro día fue con ellos y cuando llegó con ellos entonces Pedro empezó a hablarle a todos ellos y se juntaron mucha gente mucha gente que no conocía a Dios no judía dice que cuando empezó a predicar la palabra de Dios me encanta porque muchas veces queremos que cuando estamos hablando la palabra de Dios que reciban a nuestro Señor Jesucristo y luego que llenarlos del Espíritu y orar por el Espíritu no ahí no pasó nada ahí les empezó a hablar la palabra de Dios y cayó el poder del Espíritu Santo por ellos y empezaron a hablar en lenguas que Pedro dijo con los que iba algo nos impide que lo podamos bautizar nada nada lo impide ¿saben qué? porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia el Salmo 78 me encanta vemos que el pueblo se empezó a quejar y exigir comida que tanto ansiaba en Egipto y le decían a Dios que les diera comida en el desierto y el Señor los oyó y se enojó pero ordenó que se abrieran los cielos dice hizo que lloviese el maná del cielo y le dio carne hasta que le salía por la boca pero también dice que mandó una mortandad pero me encanta lo que dice que Moisés que lo que dice aquí al último que Moisés y Aarón oraban y se intercedieron para que terminara la mortandad amados muchas veces nosotros podemos cambiar nuestros destinos podemos cambiar muchas cosas que a veces nos están sucediendo si nosotros nos hincamos a orar y a humillarnos delante del Dios vivo y delante del Dios poderoso no te la gusto porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia denle un aplauso al Señor vamos a hacer una declaración profética ya no tengo todavía muchas cosas que decirles pero ya por el tiempo si usted quiere pararse o levantarse solamente declare esto que es importante diga declaro que seré un hombre una mujer un joven un niño de oración para vivir con cielos abiertos declaro que buscaré la revelación de Dios para ser transformado a su imagen y semejanza declaro que amaré y obedeceré la voz de Dios y su palabra que no solo seré oidor sino también hacedor y declaro que viviré caminaré y andaré en el espíritu declaro que soy vencedor en Cristo Jesús Señor nuestro declaro que de ahora en adelante los cielos se abrirán porque seré un hombre una mujer de oración en el nombre de Jesús denle un aplauso al Señor y que Dios los bendiga iglesia vamos a despedirnos levanta un aplauso más fuerte a nuestro Dios y reflexiona conmigo esto y le dice y cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey y cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey el sordo oye el sordo oye el ciego ve cadenas rotas por su poder en hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey oh silencio tus palos arriba nos despedimos con un aplauso fuerte a nuestro Dios y un gringo de júbilo y un almas y cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey y cosas poderosas suceden suceden cuando alabamos al Rey cuando alabamos y cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey solo hoy el ciego ve cadenas rotas por su poder hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey y cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey con nuestra oración y cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey el sordo oye el sordo oye el ciego ve cadenas rotas por su poder hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey el sordo oye el ciego ve cadenas rotas por su poder hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey hay que tener en cuenta cuando estamos en oración y cuando estamos en alabanza y en exaltación las cosas suceden cuando lo declaramos y lo oramos con fe así que iglesia dile una vez más el sordo oye y lo vas a ver el sordo oye el ciego ve cadenas rotas por su poder hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey el sordo oye el ciego ve cadenas rotas por su poder hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey adoramos al Rey adoramos al Rey vamos a adorarle adoramos al Rey 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 una vez más iglesia adoramos al Rey nunca me puedes darle un aplauso más fuerte y con eso vamos a terminar nuestra reunión saluda al que tienes junto díganle Dios te bendiga dile un saludo y los que tienen curso este adelante sus cursos los bautistas recuerden los bautistas